¿Qué es la Guardia Nacional? No hay detalles hasta el martes, pero la idea es crear esta nueva institución, o readecuar lo que ya está en la Constitución de Guardia Nacional para poder integrar a la policía militar, a la policía naval y a la policía federal en este nuevo cuerpo de seguridad, dijo Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. El exsecretario de Finanzas de la Ciudad de México señaló que van modificar la Constitución para adecuar el concepto de Guardia Nacional y así hacer labores de seguridad pública. Por su parte, Olga Sánchez Cordero, futura titular de la Secretaría de Gobernación, Segov, dijo que se hará un esfuerzo para contar un marco normativo constitucional, ilegal para la operación de la Guardia Nacional. Estamos creando una Guardia Nacional, un órgano diferente constitucional, que ya existía en nuestro país y salvaguardaba la seguridad. Entonces no es algo ajeno, viene desde el siglo XIX, estamos en la reconstrucción y reestructuración de la Guardia Nacional, aseveró tras una reunión con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Zoe Robledo, futuro subsecretario de Gobernación de la Segov, rechazó que la reforma para la creación de la Guardia Nacional sea fast-track, porque la idea es trabajar en el marco normativo para algo que existe en la Constitución. Los militares y marinos que se integren a la Guardia Nacional, una propuesta planteada desde la campaña por el presidente electo, serán capacitados en derechos humanos. El planteamiento central se hará mediante la reforma constitucional a 12 artículos, dijo Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena. La Cámara de Diputados será la encargada de presentar la iniciativa para crear la Guardia Nacional, que requiera Andrés Manuel López Obrador para pacificar y reducir la violencia en México, recordó el exgobernador de Zacatecas. ¡Suscríbete al canal!